Este polirrubro de 3 y 56 volvió a sufrir un hecho de inseguridad. Como en las últimas oportunidades, los ladrones eligieron el fin de semana, porque según manifiestan los vecinos, pese a estar ubicado a pocas cuadras de la Comisaría Novena y del propio Ministerio de Seguridad, y de ser un barrio con mucho movimiento estudiantil, la presencia policial durante esos días es prácticamente nula. Esta vez no actuaron en grupo, sino que fue un solo delincuente, el que entró al comercio y lo recorrió simulando ser un cliente más, hasta que seguro de tener la situación bajo control, decidió acercarse hasta exceptor de cajas. Ahí, con total tranquilidad, le mostró la empleada el arma que traía entre sus ropas, con total disimulo y tranquilidad. Así, le exigió la entrega de la recaudación, y la chica, para no arriesgar a sus clientes, terminó accediendo hasta que el hombre tomó el dinero y escapó corriendo para subirse rápidamente a una moto que lo esperaba a metros del local. Está perfecto, está perfecto, está perfecto, está perfecto.